Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión del Festival Eñe, aquí en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes. Yo ya tuve el honor de presentar ayer el festival como director del Círculo, pero hoy la verdad es que es un placer especial poder moderar esta mesa dedicada a la ciudad y sus alrededores con tres autores verdaderamente fronterizos, verdaderamente híbridos en su historia y en su planteamiento, no solo porque han practicado casi todos los géneros literarios, desde no todos, todos, pero vamos, el ensayo, el periodismo, el cuento, el poema, la novela, incluso alguna escritura notarial, en el caso de Jacobo Armero. El caso es que de verdad son autores además que, como veremos, nos hablan de la experiencia misma de la frontera, de las fronteras, de los tránsitos, de los movimientos urbanos y por eso creo que son sumamente apropiados para el tema que ha escogido Sergio del Molino para esta mesa. Creo que no hace falta presentarles mucho, voy a dar simplemente unas pinceladas biográficas. Jacobo Armero es arquitecto de profesión, de hecho, en esta casa comisarió una magnífica exposición sobre Antonio Palacios, el arquitecto del edificio del Círculo. Y bueno, pues con eso de la crisis se reconvirtió, como se dice ahora, a agente inmobiliario y fruto de esa experiencia su magnífico libro, Historias de un agente inmobiliario, donde cuenta, pues como veremos, el ir y venir de esta profesión tan singular. Por su parte, Luis Jorge Bowne es uno de los autores de referencia ahora mismo en México. Ha ganado numerosos premios, tanto por sus poemarios como por sus cuentos. Cavernas, por ejemplo, la figura humana. Sus novelas son Las Afueras, que es la que vamos a explorar o tratar fundamentalmente hoy. Y también Toda la soledad del centro de la Tierra, que es su último trabajo. Bueno, y qué decir de Marta Sanz, además de que es muy maja. Ahora siempre que venga al Círculo la vamos a presentar así, porque la verdad es que tiene siempre una enorme generosidad para venir cuando se la convoca. Pues es crítica literaria, lectora, escritora, periodista y sobre todo autora de un sinfín de cuentos, de novelas, bueno, 12 novelas por las que ha recibido importantes premios, como el premio Herralde, ha sido finalista del premio Nadal. Algunos de sus títulos más famosos, no los voy a decir todos, son Black, 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 la lección de anatomía, clavícula, farándula y su último trabajo. Es este librito de cuentos, retablo, además maravillosamente ilustrado, una especie de díptico que nos cuenta dos historias de humor negro, podríamos decir, en las calles de Madrid. Bueno, para introducir un poco el tema, además de agradecerles muchísimo su presencia aquí a los tres, quiero comentar o fijarme un poco en el título que se ha escogido para esta mesa, que es el tema de la ciudad y sus alrededores. En primer lugar, no los alrededores, sino sus alrededores. Los alrededores ya están, de algún modo, subsumidos bajo la ciudad, pertenecen a la ciudad, están, de algún modo, ya jerarquizados como propiedad de la ciudad. Y además, la propia palabra alrededores no es una palabra cualquiera, no solo porque sea un adverbio sustantivado, y además en plural. Recuerdo hace poco, Marta Sanz nos contó, cuando vino a hablar a nuestros alumnos de la Escuela Sur de Profesiones Artísticas, hace unas semanas, una pelea muy divertida entre sus padres sobre si los adverbios se podían usar en plural o no, porque jugaban al Scrabble, eso es lo que hacen en casa de Marta Sanz, porque era una casa muy normal, y había peleas todo el rato por este tipo de cuestiones. Pero no solo los adverbios sustantivados tienen mucho encanto, sino que además, alrededores es una palabra que no es intercambiable por cualquier otro sinónimo. Alrededor nos presenta una lógica circular de una periferia que, de algún modo, gravita alrededor de la ciudad en espiral o en círculo. Es una experiencia singular, un movimiento singular, que podemos encontrar, por ejemplo, en un pasaje del libro de Jacobo Armero, que voy a leer muy brevemente. Una experiencia casi parmenidea, yo soy filósofo, nadie es perfecto, pero es un poco el parménides de los agentes inmobiliarios, porque esto es muy circular, muy redondo. Dice Jacobo, Por lo tanto, la carretera de circunvalación como posibilidad de la experiencia de los alrededores, pero también, por otra parte, como gran herida que muchas veces corta las ciudades y también hay algunos pasajes donde se describe con temor y temblor en la novela de Jacobo desde una altura impresionante, esa herida terrible de la M30 en el centro de Madrid. Si los alrededores nos hablan de esta lógica circular, de dar vueltas, en cambio, las afueras, que efectivamente es el título de la novela de Luis Jorge, que nos remite a Luis Goitizolo, también a su primera novela, nos remite a una lógica de expulsión. Afuera, ya de por sí, es una lógica radial, es una lógica del ir y venir, del entrar y de salir de la ciudad. Nos habla del umbral en el que es imposible quedarse. Y hay realmente en las afueras algunos pasajes terribles, no terribles porque son sobrecogedores. Voy a leer un pasaje muy breve de la novela Las afueras de Luis Jorge. Todas estas carreteras son salidas. Esta ciudad atravesada de lado a lado por cicatrices de asfalto que se internan en la nada. Nadie pensó que era buena idea comunicarla con otras ciudades igual de perdidas en el desierto, ruinas y localizables. La cosa es otra. La gente que vive en un lugar como este necesita tener muchas salidas cerca, solo por si acaso. Aunque pueden transitarse en ambos sentidos, uno termina por aprender que esas son más bien salidas. Las autopistas no son de manera equivalente de entrada y de salida, sino sobre todo son salidas, porque remiten a una lógica de expulsión. Y esta lógica es sin duda la que encontramos en muchas de las novelas de Marta Sanz. Y en concreto, como quiero decir en este último doble cuento, en Retablos, que nos habla de la gentrificación del centro, de la expulsión de los habitantes tradicionales de los barrios a las afueras. Podríamos decir casi de esas afueras que hay en el centro, de esos alrededores que de repente se generan en el centro mismo de las ciudades. Y por lo tanto, por así decirlo, extrarradios centrales que condicionan mucho la vida de los ciudadanos. Voy a leer dos pasajes muy, muy breves, uno de un cuento y otro del otro, que nos hacen ver la cuestión de la gentrificación en toda su dureza y lo que implica en términos de expulsión. Nos dice Marta, la crisis, la alarmante cuota de paro, la reforma del sistema de salud pública, la congelación de las pensiones, la merma de los recursos asistenciales, la microviolencia cotidiana, etc., inciden en el aumento desmedido del índice de criminalidad y en tantas otras cosas. Pero es que en el otro cuento leemos, esto, o sea, el centro, antes era una irreductible aldea gala, un brigadoom. Hoy nos parecemos más a un parque temático o un shopping center. Y casi todo lo decimos en inglés. Hemp store, Greek food, smartphone, gay friendly. En el balcón contiguo, al del hombre de la camiseta, una mujer que debe ser editora de una revista femenina, mantiene larguísimas conversaciones telefónicas. Y es el horror de esta vecina que habla como un pájaro y que es inacuantable. Bueno, por lo tanto, como veis, las afueras, los alrededores, ese centro que es expulsado afuera, es el tema de esta mesa. Sergio del Molino me dijo, bueno, yo les he unido también porque son escritores paseantes. Porque son escritores paseantes, paseantes que escriben. Pero después de esta presentación que os acabo de hacer, ¿creéis de alguna manera que es posible seguir paseando en nuestras ciudades? ¿Es posible el paseo, algún tipo de paseo como lógica, que vincule el afuera y el centro? ¿O son otros tipos de movimientos a los que necesariamente estamos abocados? Bueno, y que empiece el que quiera, como quiera. No sé, Luis Jorge, si quieres tú. Gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Nunca había venido a Madrid y es una ciudad que me encanta. Ya todo lo que he visto me encanta. Y aquí aprovecho para contar una anécdota. Yo siempre he pensado que infancia es destino, como creo que muchos nos topamos con esa verdad en algún momento. Yo nací en una ciudad que se llama Monclova, en Coahuila, de un estado mexicano que colinda con el estado norteamericano de Texas. Entonces, somos una ciudad, somos un estado fronterizo. Pero además yo crecí en una casa que estaba justo en la línea divisoria de Monclova y Ciudad Frontera. Ciudad Frontera fue durante mucho tiempo la última estación de tren, la última posibilidad de bajarse estando en México. La siguiente estación de tren era una cosa ya muy tejana, muy gringa, cambiaba uno de país, pero tardaba uno, no se podía bajar del tren en cinco o seis horas. Entonces, o más. Entonces, Ciudad Frontera creció como una estación a las afueras de Monclova, porque dijeron los pobladores de Monclova, dijeron que no querían que pasara por ahí ese invento del demonio que les iba a ensuciar, que les iba a provocar ruido. Entonces, Ciudad Frontera se empezó a crecer desde ahí. Y luego se juntaron las dos ciudades. Mi casa quedaba en medio. Entonces, yo siempre contaba que yo dormía en Ciudad Frontera, pero desayunaba en Monclova. Entonces, esa frontera… Yo llevaba a mis amigos a que vieran la placa que dividía Bienvenidos a Monclova y Bienvenidos a Ciudad Frontera. En realidad no había ningún cambio, no había absolutamente ninguna identidad contrapuesta, no había contrastes. Era una continuidad, pero a mí me encantaba como esa muesca que había en la ciudad, en el trazo urbano, y yo vivir encima, y pasar de un lado y de otro, y que la gente se peleara por… Dice un amigo, la gente se pelea por tu nacionalidad, porque los de Ciudad Frontera dicen que soy de Monclova y los de Monclova dicen que soy de Ciudad Frontera. O sea, nadie me quiere. Nadie te quiere. Nadie me quiere. Entonces, ya después, muchos años después, pensando en esto de transitar las fronteras de los géneros, transitar las fronteras de las escrituras, mezclarlas, no saber dónde estás, invitar al lector a pasar de un lado a otro, creo que sigo llevando a mis amigos o a la gente que quiero a decir vamos a traspasar esta frontera o vamos a pasear de otro lado, vamos a brincarnos este muro que nos quieren poner de pronto los mexicanos, nuestros vecinos de allá. Y me parece que sí se puede seguir paseando, pero no es una prioridad, ni para la autoridad, ni para las instituciones económicas, pero sigue siendo una prioridad para el arte, para la creación, es decir, lo contrario. Entonces, yo pienso que quienes paseamos… Yo viví 12 años en la Ciudad de México y era una ciudad que se podía pasear y en estos pueblos del desierto, cuando yo tenía algunos 20 años, a mí me gustaba mucho encontrarle el fin a las ciudades, es decir, caminar tanto que llegaba al desierto, pero eso cada vez es menos posible, pero creo que lo seguimos intentando desde esa otra gran no institución, anti-institución, que es la creación que nos hermana, pero que a la misma vez nos deja libres. Pues nada, buenos días a todos. Yo, la verdad es que lo primero me hace mucha gracia porque también nací en Moncloa, pero que es un barrio que hay aquí en Madrid. Sí, sí, mira. Entonces somos paisanos. Somos paisanos. Y bueno, me ha hecho muchas gracias esa coincidencia. Respecto al paseo, yo la verdad es que ando muchísimo, procuro, uso fundamentalmente, o bien el transporte público, o si puedo, a cualquier sitio voy andando en un radio de media hora y al final eso casi me da, yo vivo en el centro-centro y me da un radio de acción muy grande. Pero lo que es el paseo, que sería, digamos, la ruta un poco accidental, no el ir a un sitio, sino más la ruta improvisada o sin un destino final fijo. La verdad es que un domingo por la mañana, por ejemplo, sales a pasear y yo paseaba siempre más bien un poco por el centro y es algo que he dejado de hacer, que es pasear por el centro de la ciudad. Ahora, cuando paseo, prefiero mil veces irme a sitios en los que todavía la vida de la ciudad está vigente y en la que todavía encuentras bares o encuentras tiendas nuevas o encuentras cosas que te pueden sorprender porque los centros de las ciudades me han dejado de sorprender un poco. Es esa cosa que hemos hablado mucho, que se habla mucho de que ya encuentras lo mismo en cualquier centro de cualquier ciudad. Porque hasta el segundo piso todas las ciudades son iguales, porque en todas tienes... Tenemos los mismos comercios, tenemos las mismas franquicias, tenemos a los mismos turistas que somos todos nosotros paseando de una ciudad a otra y para mí el paseo ahora es mucho más irme a pequeñas calles, pero que prefiero cruzar la M30 e irme a pasear por Usera, que hay un barrio chino de repente que es que no te lo puedes encontrar en cualquier sitio o que te sorprende muchísimo o te vas a Carabanchel o te vas al mismo Chamberí, pero que lo que es el centro de la ciudad para mí ha anulado un poco el disfrutar del paseo. Y eso es algo que nos habla mucho también de ese tema un poquito que tenemos de los alrededores, que es decir que... Hombre, yo creo que los alrededores te los puedes encontrar en cualquier sitio, porque no es tanto una cuestión geográfica ya los alrededores, porque los pueblos a los que vamos los madrileños el fin de semana son los alrededores de la ciudad, deja eso de ser ciudad o no. ¿Dónde se acaba la ciudad? Eso es algo que nadie sabe. La ciudad se acaba cuando ya es algo que deja de usar el urbanita. Pero más que una cuestión geográfica en el tema de los alrededores está más bien en pensar un poco qué es lo que tenemos alrededor nuestro y qué es lo que nos encontramos cuando salimos a la calle y qué es lo que nos encontramos cuando salimos a pasear por nuestro barrio, en mi caso, o la posibilidad de que ese paseo sea muchísimo más interesante saliendo del propio centro de la ciudad que ha perdido un poco su atractivo. Bueno, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a Valerio por su presentación. Sergio del Molino, que es el director literario de este festival Enya, no sé si lo sabéis, Sergio del Molino, es la persona que nos ha juntado aquí a Luis Jorge, a Jacobo y a mí para hablar de las ciudades, los paseos, las idas, las venidas. Y previamente nos ha azuzado para que nos peleáramos un poco. Veo que va a ser imposible. Va a ser absolutamente imposible. Yo no me voy a poder ver en este vanizar. Valerio no se va a poder, Jorge... Jorge Javier Vazquizar. Es como se ha acuñado toda una terminología en nuestros correos. y no vamos a poder hacerlo porque en principio yo comparto absolutamente tanto la visión de mi compañero mexicano como de mis dos compañeros monclovitas. Sí, sí. Llamémoslo así. Yo todo esto del paseo, las ciudades, la periferia, los márgenes, las afueras, siempre lo veo como una metáfora incluso de la propia literatura. La literatura siempre es un paseo, la literatura siempre es un viaje. Y dentro de esa dinámica metafórica yo distingo distintas formas de paseo. Por una parte estaría lo que es el paseo de Robert Balser, que tiene un libro que se llama así, que es absolutamente maravilloso, que es ese paseo que tú emprendes por tu propia ciudad pero resignificando todos los elementos del paseo en tu propia ciudad porque lo que ocurre es que sales de las inercias. Cuando paseamos en nuestra propia ciudad por los territorios conocidos hay muchas veces que parece que lo que tenemos es la cabeza dentro de la lavadora. No vemos nada, estamos absolutamente mecanizados, hemos perdido la capacidad de ver, vamos con orejeras. Entonces, la propuesta de Balser, que es al mismo tiempo una propuesta muy rehumanizadora y una propuesta muy literaria, es como ir fijándote en todos los pequeños episodios de poesía encontrada que surgen a lo largo del paseo por tu propio territorio y cómo esa manera de pasear, esa manera activa, esa manera sensible, esa manera atenta, pues es una forma de no caer en la alienación a la que nos estamos sometidos en nuestras vidas cotidianas. Luego hay otra forma de pasear que también tiene que ver con ese intentar no caer en las inercias y en dejar de ver las cosas, que es cuando el paseo se detiene. Es verdad que vivimos en un mundo muy vertiginoso, es verdad que vivimos en un mundo muy veloz, es verdad que yo que vivo en el centro de Madrid para ir a mi casa, a lo mejor hacia la Puerta del Sol, camino por la calle Montera y no me he fijado en nada, más allá de mis propios pensamientos. Y entonces hay veces que dentro de los textos literarios, yo lo hice por ejemplo en Farándula, hay un accidente geográfico que te obliga a, pum, parar, mirar y ver cómo la ciudad se puede convertir incluso en un episodio del género de terror porque te coloca en una situación absolutamente hiperestésica, todo son estímulos, todo hace casi daño, te fijas en cosas en las que no te habías fijado jamás en la vida. Entonces eso a mí me interesa mucho. Creo que Madrid sigue siendo una ciudad paseable, yo siempre que salgo, pese a los parques temáticos de los que hablaremos ahora, yo siempre que salgo de Madrid paseo las ciudades porque creo que es la única manera de conocerlas realmente, aunque es cierto que hay ciudades que son muy hostiles a ser paseadas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando viajé a Miami me quedé impresionada porque dije, ¿por dónde paseo? O sea, hay un paseódromo que es Ocean Drive, me imagino, y poquito más. Y ahora soy muy sensible a los paseos, yo me los llevo siempre todo al terreno de lo autobiográfico porque claro, como tengo el colesterol alto, ya sabéis que en todas las ciudades del mundo hay un lugar que se llama el paseo del colesterol. Entonces, yo siempre intento buscar ese paseo del colesterol para no morir prematuramente víctima de un ictus. ¿Y en Madrid cuál es el paseo del colesterol? Pues en Madrid el paseo del colesterol hay gente que va al parque de Berlín a dar vueltas, hay gente que va por el canal, pero yo en Madrid prefiero transitar por esos territorios gentrificados de los que hablabas hace un momento y ya voy para el lazo con lo de la gentrificación y casi ya me callo. Yo vivo en el centro de Madrid y vivo en un barrio gentrificado, es decir, vivo en un barrio en el que la globalización, vivo en un barrio en el que las violencias sistémicas de la sociedad capitalista y la liberalización del precio de los alquileres fundamentalmente lo que ha hecho ha sido expulsar del centro de las grandes ciudades a las personas más vulnerables. Y luego también lo que ha ocurrido es que ha creado como una corteza homogénea en la que todas las ciudades son la misma ciudad como muy bien habéis apuntado, en las que todas las ciudades terminan siendo una ciudad descolorida en la que supuestamente el turista se siente cómodo porque nunca sale de su espacio de confort, siempre se va a encontrar lo mismo. Pero frente a eso yo creo que esa corteza homogeneizadora es falsa porque esconde dentro muchísimas contradicciones y muchísimas violencias. Entonces, a mí, por ejemplo, literariamente y como ser humano me interesa mucho lo que hay no solamente en las calles del paseo sino detrás de las fachadas de las calles que son supuestamente paseables. Yo vivo en una comunidad de vecinos que es una olla a presión y es una olla a presión porque se están viviendo precisamente todas esas convulsiones, esas contradicciones y es lo que cuento en retablo, como dos señoras deciden dejar de ser frágiles y vulnerables y se empoderan a través del asesinato que no es una buena forma de empoderarse pero que bueno que no deja de ser una alternativa como otra cualquiera. Pues sobre el hecho de si, claro en Madrid o en general hay una experiencia específicamente europea del paseo en comparación con otros territorios pienso por ejemplo en México lo que puede ser Estados Unidos claro dice Jacobo por ejemplo en algún lugar de su novela que hay calles de Madrid que no son paseables que se nota mucho que son antiguas carreteras que unían con los pueblos de alrededor y que están hechas para el tráfico rodado y que incluso se da mucho la experiencia todavía de los pueblos de gente que se asoma al bar a ver pasar los coches pero a lo mejor es la calle Bravo Murillo entonces eso a mí me ha llamado mucho la atención como hay calles de algún modo hostiles al paseo aunque no se sepa bien por qué y desde luego esa hostilidad contrasta como dice Marta con una amabilidad en general de Madrid como ciudad paseable en comparación con lo que puede pasar en ciudades del continente americano habéis hablado de Miami yo recuerdo mi mujer estuvo viviendo durante un año en Florida pero en Jacksonville en el norte y a ella le gustó mucho pasear y paseaba por al lado de las carreteras además no había acera y todo el rato los coches se paraban para preguntarle si estaba bien si había tenido un accidente dónde estaba su coche si podía llevarla a la gasolina y dice mire estoy paseando no he tenido ningún problema paseando usted sola y era plena duda del día o sea que es verdad que es una cosa cultural europea en cierto modo pero hay islas no paseables no solo los centros sino estas carreteras internas no sé yo creo que sí hay una diferencia porque ahorita que Marta dijo lo del paseo del colesterol yo más bien me imaginé una ruta para ir a comer tacos también del colesterol pero en el otro sentido para abastecerse claro tú no pensabas en quemarlo sino en incrementarlo yo dije esas son las mejores rutas qué buena onda yo sí dije qué buena onda en la Ciudad de México por ejemplo donde yo viví 12 años ahora vivo en una ciudad que se llama Puebla que está un poquito más al sur pero en la Ciudad de México estos pasos o sea voy a voy a llevarme a mi país voy a importar en mi país ese concepto y hacer una guía del colesterol porque en realidad hay tanta comida o sea hay tanto puesto callejero tanto local muy como de ciertas colonias que eso también es una o sea yo he hecho o lo hice en los tiempos en los que podía comer así ya no puedo pero yo lo hice con amigos de decir vamos a ver qué nos encontramos de comer porque la ciudad es tan amable o sea en la Ciudad de México y creo que en México en general las ciudades son tan amables de tener puestos que son tesoros culinarios entonces tú también vas a descubrir eso o sea vas a la ciudad y dices bueno donde me dé hambre más o menos doy y me encantó ese concepto pasó el colesterol porque además en México todo lo freímos la verdura la freímos y creo yo que es también como una especie de ensanchar los límites de tu propio barrio esa microciudad que tú siempre estás marcando con tu con tu trabajo por ejemplo se tiene que marcar por fuerza o por la mayoría de las personas es en el coche o en el carro como decimos en varias partes allá y en realidad caminar no genera no contamina no genera ganancias no genera pérdidas no genera o sea es un acto de rebeldía que a mí me parece como muy propio de quienes queremos salirnos de pronto de ese sendero de ir a la oficina y regresar ver las cosas desde fuera e incluso esto que tiene un poco de meditación es en ahorita como de renovar los paisajes urbanos y pararte en una esquina o cruzar en una calle o doblar a la derecha o doblar a la izquierda donde no tenías pensado es un concepto incluso muy budista vivir el momento presente no es la ciudad que recorres todos los días que vas a recorrer mañana que recorriste ayer y que entonces la puedes ignorar totalmente sino es volver a ponerte por primera vez si es posible en un momento presente donde la ciudad es nueva para ti ya no es la esquina donde siempre te encuentras con las mismas personas que van al trabajo etcétera es una ciudad nueva te paras dos pasos atrás te paras dos pasos adelante o doblas en una esquina distinta o comes en un lugar diferente o descansas en una banca diferente en una banca de un parque y creo que eso es lo que modifica Walt Whitman que es uno de los poetas que incluso decía que el ritmo de los pasos él aprovechaba para contar para contar versos y para hacer los llámbicos y para por eso incluso decía que tendía hacia el versículo porque sus caminatas eran muy largas entonces creo que muchos poetas nos hemos creído eso y hemos tratado de encontrar en la ciudad y en un paso que no dimos ese acento nuevo ese tono nuevo que nos permita volver a contar yo quiero decir una cosa de la gastronomía mexicana porque hace poco tiempo estuve no no muy bien estuve estuve en Toluca y doy fe de que se fríe todo eso es absolutamente cierto acabaste frita tú también no acabé muy contenta realmente me lo pasé muy bien porque además descubrí fíjate la gente me decía Toluca es un lugar muy feo y con esto entro en el concepto también de lo feas o de lo bonitas las ciudades de postal las no ciudades de postal Toluca no es una ciudad convencionalmente bella pero sin embargo está llena de acontecimientos maravillosos yo me encontré con uno de estos acontecimientos que era lo que allá llamaban los jueves jubilosos donde la gente en un determinado lugar de los soportales de Toluca quedaba todos los jueves para bailar danzón y enseñar al que no sabe a mí esto me pareció o sea eso hermosea cualquier ciudad del mundo una ciudad que tiene jueves jubilosos es mejor que una ciudad que no los tiene eso está eso está absolutamente clarísimo y por retomar esa metáfora literaria de la que yo os hablaba al principio igual que hablamos de la gentrificación de las de las ciudades de las ciudades descoloridas y todas esas cosas a mí hay algo que me preocupa ahora mucho y es como los estilos literarios también se están gentrificando los estilos literarios están perdiendo su singularidad sus idiosincrasias las voces plurales que se escuchan en las ciudades precisamente el mestizaje que se escucha en las ciudades y que tú luego llevas a los textos para convertirse en textos estandarizados yo los veo un poco como textos centros comerciales fácilmente traducibles entonces yo en ese punto veo muy bien cómo encaja esa metáfora de estas ciudades globalizadas y estos estilos literarios globalizados y esto a mí me preocupa muchísimo y luego siguiendo con lo de la comida claro cuando tú construyes una ciudad en una novela que puede ser una ciudad ficticia o puede ser un espacio mítico o puede ser una ciudad real a mí me preocupa mucho claro los personajes van a tener que transitar por allá tú tienes que saber cómo huele esa ciudad y tienes que saber dónde están los baches de esa ciudad y tienes que saber lo que se oye en esa ciudad a determinadas horas del día entonces desde esta perspectiva a mí me inquietan mucho los escritores que trabajan con Google Maps no los deslegitimo porque seguramente algún encanto tendrá el asunto pero yo os confieso que no sé que no sé hacerlo y por último una cosa que ha dicho Luis Jorge que a mí me interesa muchísimo es el tema de las fronteras y los límites a mí me interesa mucho cómo por el hecho de vivir en la ciudad en la que vivo o por el hecho de que mi personaje viva en la ciudad en la que vive sea de una determinada manera se rompan se trasciendan absolutamente los límites entre el dentro y el fuera estemos todo el rato trascendiendo esos límites y de ahí me lo llevo a como a mí me parece que los lugares donde brota la vida donde se generan las posibilidades de cambio de transformación y de vida son precisamente en las fronteras mi amigo Javier Macua siempre dice que es el lugar las olas del mar las olas del mar que es el lugar donde biológicamente se produce la vida entonces ese trabajo de frontera con los distintos géneros literarios en el que al mismo tiempo tú tienes un mapa como una retícula urbana en la cabeza que vas vulnerando que vas trascendiendo para que ahí surjan cosas que no son convencionales que no son previsibles que no son tópicas que son distintas a mí me parece una de las partes más interesantes de nuestro trabajo como paseantes literarios Sí, yo creo que al final también la literatura es como una gran ciudad o sea que tiene de todo que tiene una parte gentrificada tiene una parte también turística pero que en todos lados hay vida también o sea yo tampoco descartaría que en la vida de la ciudad gentrificada haya una vida interesante también porque el turista que llega aquí puede tener una historia apasionante también o que puede tener o sea que tampoco clasificaría yo creo que lo de los géneros literarios al final lo que hacen es clasificar muchas cosas que son inclasificables la ciudad por definición es inclasificable porque lo admite todo Madrid si tiene una cosa que es una de sus características por las que es una ciudad yo creo que tiene esa fama merecida además de ser tan hospitalaria y tan acogedora es porque tiene una capacidad de tolerancia con cualquier cosa inmensa tiene una una capacidad de absorberlo prácticamente todo y hay una cosa que digo que en mi libro que a veces puede parecer un poco chocante pero sobre esa cosa que hablabas de la belleza que a mí o sea se puede decir que Madrid es una ciudad que es bastante fea a mí me lo parece tú hablas del feísmo de Madrid comparado con Barcelona tiene algo Madrid como también esa parte un poco cutre tiene algo que yo sé que esto es polémico pero que la belleza de Madrid la poesía que tiene Madrid que la tiene infinita y maravillosa no es una belleza digamos de una monumentalidad o sea el gran símbolo de Madrid lo que sale en las postales lo que exportamos la imagen que exporta Madrid al mundo es el edificio de Correos que yo le tengo muchísimo cariño porque además también es de Antonio Palacios como este magnífico edificio del Círculo de las Artes en el que estamos pero el edificio de Correos es ¿sabes cuál es? el del Palacio de Comunicaciones que está en es una imagen completamente kitsch ¿no? como una especie de pastiche de un neoplateresco y que otras ciudades pues tienen la Tour Eiffel o tienen otros monumentos mucho más elegantes quiero decir que Madrid tiene algo que para mí es lo que lo hace también una ciudad maravillosa ¿no? que porque es muy humano es muy asequible es muy accesible es un tipo de belleza que es muy de la la belleza de Madrid está en la vida de la calle está en los bares está en la en la en la propia vida cotidiana ¿no? que a mí es lo que más me interesa también reflejar no tiene grandes acontecimientos no tiene digo me refiero a acontecimientos urbanos ¿no? no tiene grandes avenidas campos elíseos pero sí tiene una vida en sus calles que es lo que lo hace que puedas encontrar un poco esa poesía al que te detengas en cualquier esquina a pararte durante el paseo ¿no? sí yo tengo una duda lingüística para vosotros que también es sociológica dado que sois tres grandes escritores curiosamente claro España ¿no? es un país muy concentrado en grandes ciudades con sus periferias donde el desplazamiento diario de personas para ir al centro a trabajar otras zonas a trabajar es enorme ¿no? y en comparación con otros sitios pienso por ejemplo en Italia ¿no? donde hay muchísimas ciudades más pequeñas que tienen que son digamos autónomas ¿no? y no es necesario ir a la gran ciudad a trabajar etcétera y sin embargo hasta donde yo sé en español no existe una palabra para traducir el inglés commuter o el italiano pendolare que es una palabra tan bonita porque esa persona como que pendula de un lugar a otro ¿no? es decir son palabras que nos hacen ver que ese desplazarse todos los días para trabajar mucho tiempo marca la existencia de la persona hasta el punto de que la gente se presenta en inglés ¿no? I am a commuter sono un pendolare ¿no? y es una palabra muy difícil de traducir en español me desplazo viajo mucho trabajo en el centro pero no lo hemos interiorizado hasta ser de ello casi lo hemos normalizado cuando es totalmente anormal pasar horas y horas y horas y ya si vas paseando como tú para buscar el desierto días casi para llegar a tu puesto de trabajo ¿no? explicaciones al fenómeno pero no tenemos una palabra para decir commuter ¿no? o la italiana no la tenemos ¿no? yo aprovecho para hacer una recomendación cinematográfica que es la última película de Ken Loach donde habla precisamente de un repartidor de un falso autónomo de estos que trabajan para una franquicia de reparto y una de las cosas más dramáticas que vive esa familia es cómo tienen que hacer los desplazamientos él porque es repartidor pero su mujer porque tiene que vender el coche y se tiene que recorrer todo Newcastle en autobuses andando no sé qué y como eso termina destruyendo la vida familiar de las personas pero no yo no conozco ninguna palabra y fíjate incluso en el caso de Madrid que es traumático lo del asunto de los desplazamientos entiendo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que puede pasar en una ciudad como Ciudad de México o como Buenos Aires que eso ya es absolutamente tremendo vamos no sé te da tiempo a estudiar la carrera de filosofía en un pesero pero en Londres por ejemplo también hay es una cosa que en España realmente no está tan desarrollada como en otros países yo creo no hay tanta gente que viva tan lejos como para estar dos horas en un tren como ocurre en otras muchas ciudades americanas o también europeas bueno México es un país con mucho territorio y en realidad incluso entre los mexicanos nos pedimos pasaporte porque por ejemplo yo nací en el norte y vivo en el centro viví en el centro un tiempo y ahora estoy viviendo un poco más al sur y sí desconocemos estas realidades nosotros por ejemplo en el norte son ciudades muy chiquitas pero que por ejemplo yo tenía que ir a comprar libros a otra ciudad porque en la mía no había librerías pero ahí podía trabajar y y en la y esa era una cosa muy curiosa y en mi ciudad no había albercas entonces yo tenía que ir a otra donde había albercas pero esos eran desplazamientos esporádicos de vez en cuando y la ciudad de México si es una cosa terrible es una marea de personas que van y vienen calles que cambian de sentido durante el día una vez son algunas veces son de sur a norte otras veces son de norte a sur a ciertas horas para poder desaguar digamos esa ese ese torrente de coches pero en en el norte en Monclova en estas ciudades pequeñas perdidas en el desierto en 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 muy pegadas a la frontera con Estados Unidos nosotros tenemos una bueno yo en realidad me siento como ciudadano de todos lados porque he vivido como muchas realidades cuando cuando un cuando un chilango o sea una persona del DF te dice no hombre eso está muy cerca no bueno claro este dices ah perfecto vamos a llegar ahorita no cerca te estoy diciendo una hora claro y tienes que tener miedo cuando un chilango te dice no eso está muy lejos bueno vamos a rentar un hotel no o sea de camino cuántos días son y en 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 Monclova por ejemplo cuando cuando dices es que había un tráfico insoportable es porque eras el quinto coche en la fila para pasar el semáforo ese nivel de contraste llega y también tendríamos que decir bueno cuál México es como cuando cuando dicen habló en mexicano decimos bueno en cuál mexicano en el mexicano de la costa en el mexicano del norte en el mexicano también es 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 curioso como 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 hay esos contrastes en un en un mismo país a mí me encanta que haya sacado este tema porque yo tenía unas peloteras monumentales con una compañera cuando trabajaba en la universidad que ya era de buenos aires y yo soy de aquí y entonces me decía Marta ¿cómo voy a a plaza de castilla está cerca hasta la costa y yo decía está lejísimos uy plaza de castilla no sé tienes que coger la línea 1 llegar hasta el final no sé qué no sé cuántos y al día siguiente llega y me decía boluda está al lado dice son tres cuadras y entonces claro ahí me di cuenta de que eso que llamamos en el mundo de la enseñanza del español como lengua extranjera se llama la proxémica la percepción del espacio que se tiene desde un punto de vista cultural es importante para saber lo que significa lejos y cerca en distintos territorios pero también de tú a tú o sea como en la cultura nuestra española en este momento Jacobo y yo estamos lejísimos en realidad y en otras culturas pues estaríamos peligrosamente cerca entonces esto esto es una cosa absolutamente maravillosa y respecto a yo no hay en ciudad en la que me haya sentido más perdida y más vulnerable y eso también es literariamente muy pertinente esa idea de la vulnerabilidad que se tiene en el viaje o en las ciudades que tú percibes como hostiles como ha sido en Tokio que fui hace relativamente muy poco tiempo y entendí la película de Sofía Coppola Lost in Translation que va más allá de un asunto lingüístico en Tokio llegas y la numeración de las calles no es correlativa o sea es una cosa absolutamente loca porque creo que la numeración de la calle la dan en función de la licencia de obra con lo cual el 1 puede estar aquí el 2 aquí aquí el 372 o sea imposible y a mí me montaban en un taxi con todo apuntado para que me llevaran al hotel que me tenían que llevar y un día el taxista no debió entender bien y me llevó a otro hotel no te puedes imaginar qué drama yo le decía yo Vilafonten y él decía porque me había llevado a Usuki Gardens y yo pensaba como me deje en Usuki Gardens digo yo no voy a llegar a Vilafonten nunca nunca llegaste al final resulta que estaban muy cerca era el otro lado de la manzana pero si me hubiera dejado en Usuki Gardens como no hay referencias es el laberinto total esa vivencia del laberinto por parte de la persona personaje es algo también que es que es muy muy literario hay otro asunto fíjate hablando de lo del flofeo que es Madrid o lo bonito tal o estas cosas yo no estoy tan segura de que Madrid sea en general tan feo aunque comparto contigo esa visión de Madrid como una mezcla así de las cosas paletas y cosmopolitas que ocurren dentro de un bar o paseando por una calle que tiene que ver con la vida de las calles y los restaurantes y los acontecimientos urbanos como lo de los juegos jubilosos de Toluca pero creo que es muy importante desde el punto de vista de la literatura como logramos hacer lo local universal como logramos hacer esas cosas que aparentemente son tan castizas universalizarlas y esto enlaza ahora mucho con el tema de que lo personal es político lo local es universal lo personal es político y el paseo se ha convertido y esto sí que no lo digo en broma como lo del asesinato antes en una actividad del empoderamiento femenino totalmente la posibilidad de pasear libremente por una ciudad sin tener miedo a ser acosada a ser violada o a ser machacada con lo cual creo que ahí también hay una metáfora muy poderosa y eso es bueno y eso que decía Jorge también de que se ha convertido casi también podría convertirse el paseo en una actitud de no consumo eso que decías es un poco parecido también el paseo casi se puede convertir en una actividad tremendamente reivindicativa que no es necesario de consumir a no ser que te pares en un bar o tomar algo que aquí en Madrid también es muy recomendable pero quiero decir que esa actitud reivindicativa un poco del paseo de que no estás haciendo nada simplemente disfrutar del presente de lo que te puedas encontrar que no llegas a un destino es una actividad improductiva digamos y que hay que decir que además que pasear no es lo mismo que correr ni correr ni desplazarse y que no te hace falta un sómetro ni rodilleras ni nada ni ir al fisioterapeuta después ni nada de esto y puedes ir vestido normal normal o no o no vamos yo os quería preguntar por esa actividad improductiva del paseo pero evidentemente el paseo me imagino para vosotros tres es una fuente de inspiración en cuanto a experiencia externa además por el tipo de obras que hemos visto que habéis escrito anécdotas detalles sensaciones sin duda pero la pregunta que os quería hacer es si también es posible en la ciudad algo a lo que eludía Luis Jorge que es esa experiencia interior o sea es posible pasear por una ciudad y más allá de lo que decía antes Marta porque tienes prisa tú te encierras y vas a un sitio y miras alrededor es posible algún tipo de actividad de meditación el soliloquio de Petrarca de solo es pensoso voy solo paseando por los campos etc esto es posible en la ciudad es posible recogerte a ti mismo en el paseo y de ahí de tu propia interioridad sacar una fuente de inspiración sacar una idea sacar una relación o estás demasiado abierto a la sinestesia a la contaminación externa os pregunto ¿qué opináis? en mi caso depende de una forma extraña de mi propio estado de ánimo a mí el paseo me puede tanto enajenar y hacerme que me que me quede loca con lo que estoy viendo yendo o sea me puede sacar fuera de mí absolutamente o puede tener el efecto contrario que es el de ensimismarme en ese sentido yo soy muy peripatética y hay muchas veces que paseo incluso por mi propia casa no es que tenga una casa muy grande tampoco vayamos a exagerar pero el pequeño pasillo lo paseo un poco porque pasear es una forma es una forma de pensar entonces creo que se pueden dar los dos movimientos ese movimiento centrífugo y ese movimiento centrípeto incluso simultáneamente no sé si a vosotros os pasará algo parecido sí bueno yo siempre he pensado que el budismo nos enseña que la mente es como una especie de grifo se dice grifo una llave de agua es un grifo descompuesto que siempre hay que estarlo cerrando porque produce pensamientos y empiezas a vivir o en el futuro en el plan del futuro o en el peso del pasado y en las emociones y los pensamientos que eso te genera etcétera y entonces tienes que estar cerrando constantemente para que pueda entrar el presente lo que decíamos esa imagen nueva de la ciudad eso que no habías visto eso que eso que te permite evocar una cosa mucho más profunda de ti que estar viviendo en la angustia del futuro y en la tristeza del pasado entonces sí depende de cuánto abras y cierres también no creo que salga la primera yo tengo una anécdota sobre eso yo salía a correr cuando vivía en la Ciudad de México salía a correr a un parque y me gustaba porque era un parque muy grande y entonces pues primero caminaba corría un rato y llegaba a la casa regresaba iba a dejar a mi hija primero y luego me iba al parque caminaba y después regresaba y desayunaba algo pero antes de desayunar anotaba las cosas que se me ocurrían porque o sea yo entraba en contacto con mi cuerpo y pensaba cosas que no podía estar que no se me iban a ocurrir estando sentado que era como en ese contacto con el propio cuerpo con el ritmo consciente incluso del latido de tu corazón de que vas a pasar por tal lado de que vas a ver esto de que incluso yo decía ahora voy a recorrer el parque al revés o sea para que fuera nuevo ahora lo voy a recorrer en medio etcétera yo tuve un accidente me caí en en una en una tarde que estaba no en una mañana que estaba caminando entonces llegué arrastrando la pierna o sea trayéndola así detrás de mí y no pude salir en un mes y medio estuve en camia casi en un mes y medio y entonces lo que yo hice yo extrañaba tanto esa sensación que agarré el cuaderno en el que había escrito todo esto y me puse a escribir poemas o sea porque porque un momento de añoranza para mí era nostalgia yo sentía de ese conectarme conmigo de ese tener una idea nueva y salió uno de los libros más rápidos que he escrito porque era todos los días como no podía ir a dejar a mi hija como no podía ir al parque yo volví ahí pero como en el pensamiento y creo que es como como distintos son como distintos puntos de encuentro es como cuánto cierras y cuánto abres esa llave de pensamientos que tenemos la verdad que en mi caso es un poco también el tema de la velocidad la velocidad del paseo la velocidad de la bicicleta la velocidad del coche porque para mí se puede pasear en coche también para mí lo más estimulante por ejemplo es estar paseando por la M30 en un paisaje que me emociona que realmente me produce una intensidad poética digamos a lo mejor mucho más fuerte pero que es un poco producto de la velocidad también eso el coche la máquina te producen otras sensaciones por ejemplo es muy difícil creo estar mucho tiempo parado por un accidente te cambia completamente la perspectiva de ver las cosas lógicamente y eso es un poco proporcional a la velocidad hay muchas maneras de pasear hay muchas maneras de moverse pero en mi caso por ejemplo es más productiva o más estimulante pues a lo mejor el paseo en coche es donde llego a emocionarme más que en un paseo por andando pero bueno eso ya son cosas más personales también yo no conduzco entonces en coche no me puedo emocionar normalmente mucho a no ser que me paseen como a Miss Daisy que también se puede dar el caso pero a mí hay un paseo que me interesa mucho y no creo que sea una paradoja porque lo he además apuntado al principio que es ese paseo que se hace con la vista yo me acuerdo siempre del comienzo de la regenta de Clarín con ese don Fermín de Paz en lo alto de la torre de la catedral de Tusta recorriendo paseando por la vista haciendo un traveling o un plano secuencia como se diría con terminología cinematográfica en el que verdaderamente está haciendo la disección y la disección elitista de toda una ciudad hay paseos en lo que tú lo único que tienes que hacer es mover la cabeza 360 grados como la niña del exorcista un poco así y son paseos muy interesantes y luego claro la ciudad yo creo que la ciudad las voces de la ciudad las polifonías de la ciudad se meten en ti a veces paseando o a veces eso permaneciendo quieta y mirando a través de la ventana yo me acuerdo mucho de la ventana indiscreta de Hitchcock porque yo creo que es un método es un método de inspiración y de paseo siempre tiene que haber un asesinato para ti como no hay asesinato yo practico mucho pero yo por ejemplo yo escribo con las ventanas abiertas a mí me gusta que lleguen los ruidos de la calle me gusta la literatura que está completamente manchada más allá de ese ensimismamiento del que hemos hablado esa literatura que es capaz de llenarse con todo lo que es ajeno y está al otro lado pero en el fondo forma parte de ti porque es lo común entonces a mí eso me gusta mucho y que estoy por sacarme el carnet de conducir para vivir pues a mí suena un poco anuncio pero a mí me gusta conducir como creo que el tiempo ya se ha cumplido creo que ya tenemos plan para esta tarde que es además de venir aquí al Festival Eñe que Jacobo nos lleve en un idílico paseo por la M30 y allí podamos seguir discutiendo sobre estos temas tan fascinantes y os quiero agradecer de verdad a los tres esta magnífica charla y a todos vosotros también aquí de verdad muchísimas gracias a los tres aplausos gracias Gracias.